Yo estoy muy próximo a llegar aquí a la cumbre de esta lomita que les decía Ahí se puede ver la ruta que seguí, que he venido siguiendo desde el cañón del Paso del Caballero Para llegar aquí, allá al fondo es la ruta hacia la Purísima Para allá, los rayos de sol siguen y hace, se dejan sentir con más intensidad Qué bonitas lomas, y les digo, ahí está la ruta, se ve panal, pero hay que sudar Aquí voy, ya rumbo a la cumbre, nada más que hice, no sé si se alcanza a ver, allá va un avión Se ve como una mosca, pero no parada en la pared, una mosca en el cielo Muy bien, déjenme seguir Qué bonito se ven los rayos del sol, escurriéndose entre las sombras de la montaña Me viene mosqueando el sol porque como lo traigo de frente, no deja de mosquearme O sea, de repente me desatiendo de la ruta porque me encandila el sol Y entonces, no veo, no veo bien hacia dónde debo seguir para mayor seguridad Y pues, me he llevado algunas espinaditas, nada del otro mundo Dicen los antiguos caricias de la montaña Qué chulada Y ahí desde la comodidad De donde estén, mejor todavía, ahí sentaditos Toda Dándole una cerca, una antigua cerca Dándole retrasar a cualquier escena que quieran Muy cómodo Pero yo aquí sí, sudando un poco Muy bien Vamos a ver Ya estoy llegando Hagan de cuenta que vienen aquí conmigo Acá está, para este lado es la blanca Y Por esos Cientos de Veredas Avanzamos cuando fuimos Allá, hacia la blanca No, no recuerdo sinceramente Pues seguiría las veredas Es por ahí Por ahí se va Baja uno y luego Pégale Así que rodeamos Fuimos a salir Allá, a lo lejos se ve la palma Que es Pues en sí El mejor La mejor señal Para llegar allá a la blanca Esa vez que vine Pues veníamos el grupo Este No, no pude captar Unas buenas escenas De la cumbre sola Porque Éramos muchos y todos Ansiosos De tomarse una foto En la cumbre Y ahora Solo Yo y mis Yos Yoes Pues Tengo más oportunidad Esta es la ladera Allá se ven unas vacas Voy a avanzar hasta aquí No quiero monear mucho Porque Está muy cerca La ladera Caracoles Voy a tratar De sacar Fotos desde varios ángulos Porque como les digo Esta no me puede decir No me pueden decir Ya la tengo Ya la tengo Porque no la tiene Vamos a ver No me puede decir No me puede decir El lugar es así No puedo menos que recordar La estrofa de aquella canción Que dice Como la sacra Soledad del templo Sin ver a Dios Se siente su presencia Qué bonito Diría el primo David Querido primo David Gutiérrez Paez Paez El excursionista Número uno De Santa Rosa Sí señor Diría Qué bonito Es lo bonito Miren Está largo el tirón O sea No se ve Ahí hay el cañón De donde empece Está larguito El tirón Pero Pero vale la pena Lo mejor Lo mejor que nos puede pasar En esta vida Es descubrir Que vivir vale la pena Qué bonito Qué bonito Entonces ellos hacen sus rutas Cuando uno viene Pues Si no conoce bien Como yo Pues se vuelve loco Qué chulada Vamos a ver Me falta creo que nada más Un ángulo Para que salga Aquel cerro No recuerdo Cómo se llama Pero seguramente Algunos de mis compañeros Sí A ver si alcanzo Todavía a sacarle Más hacia acá Ándale Que salga todo el cerro Qué les parece ¿A poco no está? Bonito Esplendoroso Ay caracoles El círculo mercantil De Monterrey Según entiendo Fue quien Colocó esta cruz En honor a alguien De ellos ¿Verdad? Pero pues No quiero ser No quiero ser Este Impreciso Por eso No recuerdo Si me dijeron Pero no recuerdo Muy bien Pues ya Ya que estuve aquí Voy a proseguir Hacia el cañón De San Juan Que era la idea Inicial Le voy a dar un llegue Nada más un rato Porque ya Ya consumí Algo del tiempo Que Traía presupuestado Y todavía falta regresar No hay que olvidarnos Nunca hay que olvidarnos Que las cumbres O llegar a donde vamos Es la mitad de la ruta Solo la mitad Falta regresar Falta regresar Y generalmente El regreso es Más caro Ya va uno cansado A veces fastidiado Errático Malhumorado Algunas veces Y este Y es cuando se Está más propenso A sufrir un accidente Nada más riesgoso Para sufrir un accidente Que ir Enojado Ir molesto Ir emperrado No, no, no O amazo seguro O amazo seguro Calambres seguros Malestar seguro Hay que disfrutar Esta Bella actividad Gratificante actividad Del senderismo Que Afortunadamente Otros Otros que fueron Antes que nosotros Nos dejaron muchas rutas Así como Otros que vienen Después de nosotros También También están Aportando su granito De arena Recientemente Me he topado En varias ocasiones Con Un 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 grupito De De los de Banda Cerros Monterrey Muchachos Muy sanos Muy competitivos Muy fuertes Y realmente Da gusto Pues Ver a ese tipo De muchachos Que De manera muy sana Practican el deporte Y también Lo hacen de manera Sorprendente Son muy fuertes Y así como Nosotros Cuando empezamos Disfrutan mucho La montaña Y Y quieren conocer A veces Como nosotros Lo fuimos Son algo Intrépidos Pero De eso se trata La vida Pero Dichosos aquellos Que pueden contar Con Las recomendaciones De quienes Ya recorrieron El camino Y que nos pueden decir Hey Cuidado Cuidado Ahí Es peligroso No te vayas Por ahí Vete por acá Esa es zona Desde eslaves Ahí se pierde La vereda Ahí hay grietas En la nieve Ahí Te puede dar El mal de altura Y puedes tener Este Y este Y este Y este Síntoma Muchas Muchas gracias A todos A todos Los Pacos Estrada José Manuel Buen doctor Juan Francisco García Quintanilla Roberto Ortiz Rogelio Stil Juan Reyes Paco Mora Ingeniero Zorrilla Pedro Pablo Salvador Villalonga Marcial Cerda Martínez Y tantos Y tantos Y tantos Que Dieron Mucho De lo mejor De sí Que Que es eso Nos dejaron Sus enseñanzas Nos dejaron Sus veredas Nos comparten Sus experiencias Donde quiera Que estén Dios los bendice Bueno Hay que seguir Porque El camino es largo Saludos y bendiciones